Pobrecitos mis seres queridos Vena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Dios mío, que vida tan dura Para esta pobreza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!